Conocí una Gamberra estando yo en un party, su nombre era Flavia, qué puñe... Gamber Day, Gamber Night, viva Gamberra, viva los parcos, bien pata abajo, Johnny, la Flavia está muy loca. Llegó Flavia, chicos. Ahora esto arranca antes, como que no es igual, no es igual, qué está pasando, qué faltó, qué faltó, qué faltó antes de que yo viniera ahí, qué faltó. Lo mismo, lo mismo todo. No, antes abrió un hombre obeso que daba las noticias, ¿dónde está ese hombre? Está hoy haciéndose el examen de la próstata. Ay, qué bien, qué bello. Ay, lo amo, un saludo para él y su próstata. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están este tremendo lunes, chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Buen fin de semana? Tremendo. Fueron pata abajo. Excelente, no, tranquilito, me fui en baja. Tranquilén en baja. Tranquilén, recuperando, recuperando. Tu vida ha cambiado. Yo sí me fui pata abajo, wow. ¿Tú fuiste la que estabas pata abajo? Yo vacilé, yo vacilé. ¿Tú vacilaste? Porque como siempre te traigo algo medio... Sí, no, pero le metiste, le metiste. Sí, sí, le metiste. Le diste la madre al fin de semana. Eso, ¿qué es meter? ¿Qué es darle la madre? Le diste la madre al fin de semana. Eso quiere decir que me fuiste bien pata abajo. Bueno, tal vez no tanto como tú, pero vacilé, vacilé. Ok. Ay, qué bella. No quiero alcanzarte, está bien difícil. Ay, sí, lo sé, lo sé, lo sé. No lo intenté, no lo intenté. Andaba con Pelé esta. ¿Con Pelé? ¿Quién es ese? ¿Quién es Pelé? Date quieto. Pelé. No, no es fácil. Dilo, dilo. ¿Qué? Un disparate de los delitos. Pelé. Es su grosería. Pelé, vente. Ya no, está fácil. Chach. Ay, este gato. Este gato se está preciendo el del para hacer cosas locas. Hiciste tú, Flavia. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Yo hice muchas cosas. Dios mío. Hice muchas cosas. Yo tomé. Oye aquel, oye aquel. Yo tomé en el día, yo tomé en la noche, yo tomé en el mediodía, tomé en la madrugada. Tienes que tomar mucha agua e hidratarte porque el pelo se te ve cachiposo. No me dio tiempo a peinarme. La playa y la vecina. No tuve tiempo de ir al beauty esta mañana, como todas las mañanas. Tienes como pelo de crí. De crí, de crí, más. De Navidad. Claro, con el pelo ese que uno le pone a los árboles en crí, más. Ay, qué bello. Ay, te odio. Ok, seguimos. Hoy les voy a hablar de algo bien serio y quiero que me pongas tensión, gángster. Oh, boy, espérate que no me han dicho eso. Este tema de hoy es muy serio y quiero hacer una alerta. Y esta alerta es de los terrores de la abstinencia. ¿Terrores de la abstinencia? Los terrores de la abstinencia. La gente que hace esta cosa tan horrible y tan chavacana que es dejar de tener sexo. Uh, wow. No tener sexo, los terrores. Es perjudicial para tu salud. Es muy perjudicial. Mira, en la belleza, por ejemplo, se ha comprobado que el sexo es un perfecto tratamiento para la belleza de la mujer, ya que practicarlo produce estrógeno. Produce estrógeno que es bueno para la piel y el pelo. Y te pone linda. Así que practicar, podemos deducir de esto, que practicar la abstinencia te hace ver bien fea, con mala piel y pelo malo. O sea que si tienes el pelo cachiposo es que no has tenido cariño hace algún día. Mira, cuando uno mira a Magali Feble, uno piensa, un ejemplo de esto, alguien que no ha tenido sexo por mucho tiempo. Pero si la mira bien, la ves nunca. Si no te quieres parecer a Magali Febles, no practiques la abstinencia. En la salud. En la salud. En la salud. Hay que hacerle coro, porque si no nos tiramos. En la salud, mira, la producción de estrógeno también es tremenda para la salud, ya que previene enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares. Así que podemos deducir de esto. Podemos deducir de esto, que si practicas la abstinencia te puede dar un paro cardíaco. Oh, boy. Mira, pero ven acá. Dígame usted. Que tu pelo hoy no se ve muy saludable y tendrá que ver con eso. Estoy, estoy, yo estoy teniendo sexo en sitios raros, es lo que pasa también. Es verdad. Esa no está aquí en la lista. Porque en Flavia no hay excusas. No, por eso el sexo no es un hijo para nada. A mí, a mí, a mí el sexo me trata bien y yo lo trato bien a él. Pero estás inventando mucho. Sí. Los terrores de la abstinencia. El ejercicio. El sexo ejercita más de 500 músculos. Y es tremendo para la salud si lo haces por lo menos tres veces en semana. Wow. O sea que podemos deducir de esto. Que si quieres ser como Tato, un dañarropa, no tengas sexo. Practica la abstinencia. Si quieres ser gordo y grande, practica la abstinencia. ¿Tú estás queriendo decir que Tato... No, no, creo que nada de eso tenga que ver. Funky, esto es un estudio. Estuve larga hora entre tequila e internet haciendo este estudio. Así que, por favor. No se lo dañes. Por favor, no pongas en duda la incredibilidad. No pongas en duda la incredibilidad. Mi credibilidad, que es lo único que me queda. Mi credibilidad. Exactamente. Como gamberra. Mi credibilidad como gamberra. No atentes contra ella, Funky. La oxigenación. Mira, el sexo incrementa el aporte de oxígeno a las células de nuestro organismo, estimulando el buen funcionamiento del sistema digestivo y respiratorio. O sea que podemos deducir de esto, que si practicas la abstinencia, puede colapsar tu sistema digestivo y puedes dejar de respirar. Mira para allá. Pero eso también lo hace el green tea. O sea que si practicas la abstinencia, pero te metes green tea. Funky, tú vienes a destruir todo lo que yo tengo aquí hoy. Ah, no. Tú eres el debunker. Tú eres el debunker de las teorías. No, no quiero destruir nada. No destruya, Funky. Construye, no destruya. Construye. Muy bien. Mente. En la mente. El sexo es una cura perfecta para la depresión. Ya que libera endorfinas al flujo sanguíneo. Mira para allá. O sea que podemos... Y esas no las venden tú a la farmacia. Mira, dame una libra de endorfinas. No las tienen. Gracias, Cáncer, por construir y no destruir. Claro. Muchas gracias. O sea que podemos deducir de esto, que practicar la abstinencia aumenta la depresión y el riesgo de suicidio. Che, yo te pregunto. ¿No estabas tú a punto de suicidarte antes de esto de Jeva Pache? Jamás. Lo estaba considerando. Estaba a punto de terminar con tu vida. A veces estaba así como que en una azotea y lo consideré. Qué mensiloso eres. ¿Ves, Funky? ¿Ves que mi estudio es real? Hay cosas que... ¿Ves que mi estudio es real? Hay cosas que hacen sentido. Es real. Este Google es como tener una mente de científico. Ese tipo es inteligente, ¿viste? Este Google es mi padre. Todo lo que tú le preguntas, él te dice. Él me dice para atrás. Y una pena, lo tienen sentado en una computadora todo el día, Google. Por lo menos conoce al que sabe. Google. Eso es así, Funky. Gracias por tus comentarios siempre, Funky. Es la verdad. Funky siempre tan alerta, tan atento. Tan asertivo. Sí. Funky, saluda a Emo cuando lo veas. Saluda a Emo. Está bien, está bien. Emo Corsino. Ese es nuevo, ese es nuevo. Ese es nuevo, ese es nuevo. Yo lo escuché, yo vine en el carro. Pero este está de nuevo. Nosotros, ¿pero qué pito toca este Emo? ¿Por qué? ¿Por qué está...? Mira, yo solamente puedo decir que prometo horas de diversión. Mira, en Twitter, en Twitter me crió a mi botón. Pues eres como el sexo, Funky, eres como el sexo. Es Elmo, Elmo. Ayudo a sacar las endorfinas. Eso es así. Funky es como el sexo. Exacto, exacto. También la tranquilidad. Se ha comprobado que el sexo es 10 veces más efectivo. Y esto para terminar, mi amigo gangster. Dime, mi amor. Belleza, rubia. Belleza, rubia, con pelo bajoso. Ay, qué bella. Cachiposo, cachiposo. Ay, 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 cachiposo. Es que se me pega el pelo, no sé por qué. Bueno, es la tranquilidad. Se ha comprobado que el sexo es 10 veces más efectivo que tranquilizantes como el Valium. Mira para allá. 10 veces más efectivo para tranquilizarte. Así que podemos deducir de esto que si practicas la abstinencia vas a estar siempre activado como Santini. Activado, activado, activado. Santini le hace falta sexo. Se ve en la manera en que habla. La manera en que habla tú sabes que no es un hombre tranquilo. Se ve rabioso. Santini necesita liberar. Sacarse eso de adentro. Sacarse eso de adentro. Chicos, espero que esto les haya ayudado. Espero que puedan dormir esta noche. Espero que puedan dormir esta noche. Ahora al saber esta información y espero, por favor, que haya ayudado a esa gente que está allá afuera. Amiga, amigo que me escuchas. No hagas algo tan terrible como practicar la abstinencia. Ay, qué bello. Ay, nadie me crees, pero alquídate. Información. Johnny, la Flavia está muy loca. Y esto está funcionando.